Y ahora hacemos contacto con Violeta Luna y es reportera de la Jornada de Morelos en colaboración especial para la ciudad y el mundo. Muy buenos días, Violeta. Hola, ¿qué tal? Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio. Pues efectivamente el gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco, acompañado por otros integrantes del gabinete, acudió el día de ayer a la Ciudad de México, a la sede principal de la Fiscalía General de la República, pues a presentar esta serie de denuncias por diversos hechos que pueden constituir delitos, como el enriquecimiento ilícito, evasión fiscal, e incluso realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita. De acuerdo con lo que se informó, pues estas denuncias fueron recibidas en la Suprocuraduría Especializada de Investigación de Delincuencia Organizada, la CEIDO. Ahí, en la presentación de las denuncias, Gerardo Becerra Chávez de Ita, quien es asesor anticorrupción en el gobierno del estado de Morelos, dio a conocer que estos hechos cometidos por los ex servidores públicos y familiares del ex gobernador se derivan precisamente de un proceso de compraventa de inmuebles en la ciudad de Cuernavaca. Chávez de Ita aclaró que se trata de una denuncia de hechos por estos posibles actos que pudieran derivar en delincuencia organizada, defraudación, entre otros, y pues tendrá que ser la autoridad, como es el caso de la CEIDO, la que finalmente determine que otras personas incluso pudiesen estar involucradas. El monto al que asciende la supuesta defraudación de la que se señala a los denunciados es de 22 millones de pesos. El gobernador Cuauhtémoc Blanco dijo confiar en que la Fiscalía realizará una investigación adecuada y se hará justicia a todos los morelenses. Además del jefe del Ejecutivo, pues se dieron cita allí en la Fiscalía para la presentación de las denuncias, Samuel Sotelo Salgado, consejero jurídico del gobierno de Morelos, el jefe de la oficina de la gubernatura, José Manuel Sanzo Rivera, y el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas. El consejero jurídico del gobierno de Morelos, Samuel Sotelo Salgado, también dio a conocer que el notario número 8, José Antonio Acosta Moreno, también podría estar involucrado en las irregularidades detectadas. Y bien, el gobernador Cuauhtémoc reiteró que está al frente de un gobierno honesto y transparente y que no va a permitir que se queden en la impunidad los posibles actos irregulares de la pasada administración. Es la información que tengo. Claro, Violeta, ¿cómo impactan los comentarios de Santiago Nieto, ahora titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, sobre Cuauhtémoc Blanco, en su libro de memorias sobre este proceso? Pues, fíjate que algunos lo comentaron que era una incluso posible guerra sucia, pese a que el extitular de la FEPA de detalle en su libro, pues que el asunto se llevó conforme, bueno, los asuntos, las demandas que había en contra de Cuauhtémoc Blanco por esta posible falsificación de documentos y por este posible fraude que lo llevó primero a la alcaldía de Cuernavaca y después a la gubernatura, pues él lo calificaba como un fracaso y coyunturalmente pues se dan estas denuncias. Hay quienes dicen que tiene que ver con una guerra sucia entre grupos políticos, una pugna, y hay pues quienes afirman que solo fue un asunto, son asuntos jurídicos que se están dando de manera separada y que pues no tenían nada que ver, ¿no? Hay opiniones distintas a respecto. Claro. Violeta Luna, y por último, preguntarte, ¿en qué condiciones recibió el Estado el actual mandatario? Pues, hay irregularidades detectadas desde el anterior, bueno, desde antes de que se fuera el anterior gobernador, por ejemplo, hay obras que se anunciaron con mucha espectacularidad, digamos, y que incluso hay pues documentación que habla de muchos millones de pesos que se invirtieron, sin embargo, a pocos meses de haber sido entregadas, pues presentan fallas, lo cual pues es evidencia de que pues hubo irregularidades ahí desde materiales hasta, bueno, con las empresas que pudieron ejecutarlas. Ese es uno de los asuntos, otro escándalo de corrupción o de posible corrupción que se desató acá fue el asunto de los conciertos famosos que organizó la administración pasada, donde incluso se habla de que un gel antibacterial, bueno, ese fue el escándalo a nivel nacional, costó dos millones de pesos, ¿no? Que evidentemente son asuntos que pues hablan de irregularidad en la administración, de posible corrupción y que recordemos que una de las promesas en campaña del ahora gobernador con tema blanco pues fue justamente hacer justicia por estos asuntos de corrupción. Se habla que incluso por el hecho de haber presentado hasta ayer la demanda fue porque se estuvieron armando de la mejor manera posible, se estuvo investigando para poder presentar una demanda perfectamente bien sustentada y pues que pueda trascender, ¿no? Claro. Violeta Luna, reportera de la jornada en Morelos, en colaboración especial con la Ciudad y el Mundo, muchísimas gracias por esta información, si nos lo permites estaremos buscando más adelante. ¡Gracias!